Va el arquero paraguayo Viene Charlone, viene conversado el penal también Saludo, beso Suerte, guiñada Y pulgar Que instante Que momento que vamos a vivir en el centenario Señoras y señores Le va a pegar el Chila No fue penal, hay que decirlo Le va a pegar el Chila Arrancándome el Chila ¡Gol! De Peñarol José Luis Félix Chilaver El arquero paraguayo Incribe su nombre En la historia más grande de Peñarol En el día de su cumpleaños Comienza a soplar las velitas Y un paquete de regalo paraguayo Peñarol 1 Villa Española 0 De penal El Chila Su primer gol carbonero En el día de su cumpleaños Primero Un duelo muy particular Entre los dos arqueros Ese de los nervios de la conversación Ovelar quiso ganarle Fue, habló Después Ovelar adivina Muy bien Siendo abajo Huelca todo su cuerpo Pero también lo dirige con fuerza Y con mucha precisión Chilaver Pegándole fuerte Metiéndose en la historia De Peñarol Marcando el gol De tiro peral Un gol que esperaba La tribuna Y que pone a Peñarol En carrera El triunfo Llegamos a los 38 minutos El beso del Chila Para el loco Navarro Como hizo el otro día Chilaver con Ovelar Le anotará el Chila A otro ex Peñarol Va a pitar Fernando Cabrera Siga Chilaver Arrancando en el paraguas Gol Gol De Peñarol De Peñarol el Chila De Peñarol el Chilaver De penal Coloca al primero El carbonero Peñarol uno Central Español cero El Chila De penal Versión número Dos Toda una ceremonia Primero el cruce de la cancha Después la conversación Con Navarro Después el beso El saludo Volvió a acomodar la pelota Y después la potencia La precisión La fuerza Navarro va Volcando su cuerpo Hacia el costado derecho Ahí aprecian La pelota sale fuerte Arriba contra horizontal Un partido cerrado Apretado Que Central controlaba Peñarol no llegaba Vino ese rebote La mano El penal bien cobrado Y el segundo de Chilaver Señoras y señores Chance para el carbonero De pelota quieta Le va a pegar Chilaver ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Peñarol José Luis Félix Chilaver El arquero la mete En el arco rival Empata Peñarol Fénix 1 Peñarol 1 Chilaver De tiro libre Empata el carbonero Qué bien la puso Qué bien le pegó ¿Dónde la clava? Queda de León mirando Soberbio toque La precisión por encima de la fuerza La sutileza más allá De la potencia La hace muy bien Un toque justo Certero Contra el caño Contra el vertical Para darle a Peñarol Un respiro Ahí va Todo el efecto La pelota colocada Chilaver Cruzó la cancha Para buscarlo Para meterla Para clavarle Para poner el empate La orden De Comietan Busca guardarla Peñarol De pelota aquí está Llega Chilaver Rebotó Gol 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 De Peñarol De Peñarol Chilaver En el remate El arquero Que tira La pelota Que rebota Se mete contra la derecha Es el empate Del carbonero 18 con 50 Ahora el partido Está 1 a 1 Y este podía ser Para un zurdo Para un derecho Era frontal La pelota Rosa Rebota Descoloca Pereira Se estira No llega Va abajo Pica y se mete Lo de Cedrés Pidiendo que ingrese Chésaro Creo que saca La barrera Y hasta el arquero Despoco De lo que es El propio tiro libre Comietan Acepta Y le hace seña A Chésaro Que ingrese Inmediatamente Se adelanta Chilaver Dos pasos de carrera El remate Y la pelota Que pega En el número Tres pasos Y descoloca A su propio compañero El arquero Es de Chilaver En definitiva El remate Fuerte Que iba hacia un lado Que pega en paso Se mete en el otro Y Peñarol Que está empatando El partido